Bueno, yo creo que, es que no lo sé. Yo sí viajaría, pero viajaría en los momentos que recuerdo con felicidad. Yo viajaría en los 80, yo siempre viajaría en los 80. A mí yo me lo pasé muy bien, creo que fue una revolución, a unos niveles en Madrid, y lo viví de una manera que no he vuelto a vivir algo así, tan heavy y tan increíble, y que ha dejado un pozo increíble, y que desde luego había mucha más libertad que ahora. Yo sé, en algunos tiempos con mucha más libertad, y yo a los 80 volvería. Bueno, y una efervescencia cultural y en todos los sentidos. La imaginación, de libertad, lo que dices. Con un alcalde maravilloso que se llamaba Tirno Galván, que nos dio la vida. Yo viajaría a la infancia, fíjate. Me gustaría volver a ver por un agujerito a ese niño pequeño. Y además es que recuerdo mi infancia con mucha felicidad. Y me gustaría volver ahí, y si no, al siglo de oro, en este país. Qué bueno. Sí, no sé, vivir esa época, ¿no? Porque tiene una moda horrorosa. O sea, es que era, no sé, yo creo que estaba en transición de algo muy curioso, y es verdad que se toca poco, porque te lo digo en serio. Era porque venía de un anterior muy potente, que era muchísimo más, yo creo que con muchas más cosas más armadas, ¿no? Creo yo, pero tienes razón, no sé por qué no se habla. Mira, aquí lo ha decidido Nacho García Berilla, que se podía haber ido a una época anterior, curiosamente, y se fue a esta. Bueno, lo tenemos muy reciente también, ¿no? Quizá se retrata mucho más la época de la transición, también políticamente. Es un periodo muy convulso en este país y de mucho cambio, pero creo que dentro de unas décadas se retratará también los 80 y los 90. Pero como decía Carmen, ha sido una época, por lo menos en la capital de este país, muy importante a muchos niveles. ¿Y? ¡No! Pero como pareja. ¡No! ¿Puedo contarme? Muy bien, gracias por cargarme, decírmelo. Hemos trabajado en televisión, en teatro y ahora en cine, que nos faltaba. Teníamos la asignatura pendiente del cine. Del cine. Pero, y en las tres hemos sido pareja, además. Sí, sí, sí. Sí, hemos sido en una serie de televisión, hemos pareja, en una función en Macbeth, Macbeth y Lady Macbeth, porque te cueste creerlo. ¡A la gallega! ¡A la gallega, a la gallega! Y ahora sí, y ahora, o sea que sí. Y es un placer porque Carmen, yo sostengo que las mujeres en este país, dominan la interpretación mucho mejor que los hombres. Para mí hay mejores, y hay muy buenos actores, ¿eh? Pero hay mejores actrices, y Carmen para mí, para mucha gente, es un referente. Todo lo que hace, lo hace maravillosamente. Y es una, si no la mejor, de las dos mejores actrices de este país. Pero, por favor, Javier Gutiérrez, o sea, no digo nada, pero todos sabéis lo que pienso. Totalmente de acuerdo, totalmente, ¿vale? Vamos a ir. ¿Con quién empezamos? Con Carmen, algo de Carmen, ya sabéis, Carmen, cara de póker, seguro que lo sabes. Carmen tiene raíces italianas, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Carmen? ¿Verdadero? No, solo hay que verla, parece Palermo. Efectivamente, que Palermo está en mi vida. Ahora voy con Javier, Carmen, para ti. Javier nació en Zarrón, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Javier? No, porque yo nací en Luanco. Es verdad. Nací en Luanco, mi familia es casi toda asturiana. Pero tuvieron que emigrar unos a Suiza, otros a Alemania, otros a Francia. Y en el caso de mis padres se forman a Galicia. Y yo, con muy pocos meses, recalamos en Ferrol y me considero gallego asturiano, asturiano gallego. Se lo he dicho a mis veces y lo sé bien, lo siento. Pero tengo un vínculo con Ferrol muy grande. Y sí, que tiene casa allí todas las cosas. He equivocado. Tenía que pillar, Carmen. Me has pillado. 1-0. Pongo para ti, Javier. Carmen recibió la medalla de oro de la Comunidad de Madrid en 2019. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Carmen? Verdadero. Pero fue en 2017. ¡Oh! Falso. Oye, pero esos son dos preguntas. Pero la fecha no la vi. No, no, pero esa es pregunta trampa. Porque pregunta si la recibió y luego el año. Es verdad. El año ni lo he oído. Vale, vale. Bueno, ganaste. Sí, lo ha ganado. Y yo me he equivocado. Él le ha ganado. Ay, Carmen se ha equivocado. Carmen ha fallado el otro. Totalmente. Bueno, doy una. Y vámosle con la última. A ver. ¿Qué verdadero o falso? Que Javier llegó a Madrid a los 21 años. A Madrid. Javier llegó a los 21 años. ¿Qué uno? Yo lo he llegado antes, ¿no? Espérate. A los 21. Me pega todo que llegó a los 19, pero va a ser a los 21, ¿no? A ver. Ahí, no lo sé. No sé la respuesta. Falso. Javier. Diga a los 19. Sí, he acertado. He acertado. Vale. Si lo sabes. Sabes cosas de mi vida que están planeando, pero todavía, claro. Claro, pero no tengo que concentrar. Era a los 19, ¿ves? ¿Quién ha ganado el concurso? Javier. Bueno, mira. Voy a quicar una falla. Tú tienes tu medalla, yo tengo mi concurso. Exactamente. Y chicos, si yo quisiera que me digas. ¿Un punto a favor del presaje de él? ¿Y uno encuentra? Bueno, yo creo que el punto a favor es que... Tiene un punto a favor de inversión. No, es saber rectificar a tiempo. No, a ver, es un... Bueno, yo creo que es una... Bueno, pues que hizo... Es que estas cosas son dificilísimas. Porque los personajes hablan por sí solos. Yo creo que el personaje de Javier a mí me parece que me cae muy bien. Pero sí que es verdad que tiene... El rectificar es de sabios y el rectificó. Él se siente responsable de una parte de la tragedia y quiere rectificar. Yo creo que es muy certero el retrato de los personajes de aquella época. Como eran los hombres de aquella época y las mujeres. Y en el personaje de Carmen, pues las madres, pero de ayer, de hoy y de siempre, que son como catalizadoras y tratan de cuidar a sus polluelos. Y en este caso el personaje de Carmen lo hace tanto con sus hijos como con su marido. ¿Y en contra? ¿En contra? Bueno, pues persona... No tiene... Hombre, yo... No, ¿en contra del personaje? Yo creo que hay un momento que está empanado. En el momento actual se... Porque está desubicado el hombre, claro, el tesoro no le puede decir nada en contra. Bueno, yo creo que en contra estaba dependida tanto del tiempo... Sí, bueno, no es demasiado resolutivo. No, demasiado resolutivo no es. Pero era resolutivo al principio, porque él realmente lo que pasa... El contra, pues que estaba con su trabajo, se olvidaba mucho de... Le daba... Se olvidaba mucho de la familia, se olvidaba mucho de una mujer... Y los hijos ya tendrán su vida. Pero de una mujer que, hombre, piensa un poquito en ella, llévala ahí, que sobre todo está esperando que la lleve a un hotel mínimamente de tres estrellas y la mete en un apartamento que es un bajo sin luz. Un bajo sin luz, Javier. Yo, ella es donde... Es un bajo interior, no sin luz. Yo voy a encender a José Luis. Bueno, era un bajo interior. Un bajo interior. Yo en contra del personaje... Pues fíjate que no tiene... Sí, sí. Yo creo que está muy bien escrito y muy bien defendido por Carmen. Es como... El personaje bombón de la función. Vaya lagos, Carlos. Bueno, la do por ahí. ¿Vaya la mañana? Pero la do por ahí, no tengas que siempre estar así. A mí me gusta regalar. A mí me gusta que me regalen, pero... Porque... Soy muy de regalar. Sí. Además se lo merece, ¿qué coño? No, pero yo pienso de Javier. Si tú supieras lo que yo pienso de Javier Gutiérrez... Claro, yo lo he tenido muy cerca, siempre trabajando. O sea, porque nosotros hemos trabajado muy cerca. Muy cerca. Y Javier es... Bueno, es que es difícil de decir lo que yo siento. Nos lo hemos dicho todo. Nos lo hemos dicho todo. Es magia, Javier. Javier es magia. Sí, señor. Mírame viajando del tiempo. Y yo creo que... Es que yo creo que tampoco tengo nada en contra. No creo que tenga puntos negativos. Ahora que lo pienso, recogiendo la pregunta, es que realmente no. Es un muy buen tío. Y es un muy buen padre y muy tal. Lo que pasa que bueno... Equivocado. Equivocado, pero equivocado no quiere decir malo ni... Y el culto en contra, no. Yo creo que están muy bien. Bueno, chicos. Yo creo que estaba bien... ¿Qué? Yo creo que está ahí. Pero...